En este videotutorial explicamos el procedimiento para realizar copias de seguridad de servidores cloud de manera sencilla y rápida mediante el servicio cloud backup de arsis una vez dispongamos de nuestro panel cloud builder next accedemos a través de nuestra página web www.arsis.es al área de cliente de arsis cuyo enlace veremos en la parte superior introducimos nuestras credenciales y accedemos al área de cliente entre los productos que tenemos contratados seleccionamos cloud builder next y hacemos clic en el botón de acceder al panel de control estaremos entrando así en el panel cloud que nos permite administrar todos los detalles de nuestros servidores entre ellos el servicio de copias de seguridad que encontramos en la sección de backup el primer paso para realizar la copia de seguridad de un servidor cloud consiste en la instalación del agente de backup que podemos obtener desde esta misma consola para ello pulsamos el enlace situado en la sección agente de backup para servidores en este vídeo realizaremos la instalación sobre un servidor linux el siguiente paso es subir el archivo descargado al servidor esto lo podemos realizar de distintos modos en sistemas linux o mac podemos usar el comando scp haciendo uso del usuario y la clave ssh para el acceso al servidor en sistemas windows la manera más sencilla es usar el programa gratuito win scp la instalación se realiza ejecutando el archivo que acabamos de subir al servidor para ello es importante asignar permisos de ejecución y luego lanzar el comando para correr el script de instalación otra posibilidad para instalación del agente de backup la encontramos durante la creación de los servidores cloud la casilla para la instalación de la gente se activará una vez escogido el sistema operativo y otros detalles sobre la imagen de la máquina virtual y la podremos ver en la sección agente de backup de nuevo en la consola de backup encontraremos un listado de dispositivos disponibles una vez instalado el agente de backup en el servidor aparecerá el correspondiente registro para continuar necesitamos activar y configurar la copia de seguridad pulsando el botón activar la copia de seguridad en el diálogo que nos aparece podemos seleccionar qué incorporar en la copia la planificación o frecuencia de realización así como el tiempo que permanecerán las copias almacenadas también tenemos la oportunidad de configurar un cifrado para encriptar los archivos para nuestra configuración vamos a realizar la copia de todo el equipo de manera diaria todos los días de la semana y las copias diarias se almacenarán durante siete días habrá una copia semanal consolidada que permanecerá durante cuatro semanas y una copia al mes que estará disponible durante seis meses de momento no vamos a activar el cifrado de la copia de seguridad una vez configurado el proceso de backup para nuestro servidor podemos lanzarlo en este mismo instante para comprobar su funcionamiento para ello pulsamos el botón ejecutar ahora podemos comprobar que la copia acaba de ser realizada a través del panel de actividades en el siguiente vídeo tutorial mostraremos el proceso para recuperar una copia de seguridad permanece atento a nuestro canal en youtube y y y y y y Gracias.